por aquí somos un blanco fácil aquí aquí hay otra escalera adelante, te sigo yo soy hijo Joel quítate del medio nos hemos librado vale veré qué hay por aquí Bill no he sido el único que lo ha pensado me han robado ¿y cuál es el puto plan B? deberías dar gracias de seguir vivo ese era el plan A, B, C y así todo el puto abecedario es más, díle a Tess que el trabajo no haga nada no metas a Tess en esto no tiene nada que ver Dios ¿qué? ¿acaso conoces a ese? Frank ¿quién coño es Frank? era mi socio es el único idiota que se pondría que se pondría una camisa así tenemos riscos aquí y supongo que no querría convertirse en mí sí sí, ya ves que le den se ha robado mirad lo que tengo aún le queda gasofa es mi batería capullo de mierda tu socio bájate baja vale tranqui está seca pero los bornes están bien traduce pues que empujamos arrancamos y el alternador recarga la batería ¿eso propones? mira querías un plan B no se me ocurre nada más ¿qué piensas? tú conduces y te empujamos Dios son más de mis cosas era tu socio o sea técnico entonces ibas ibas a robarme mis cosas y largarte es eso Frank sería bueno que registraras la casa habrá más suministros buena idea avisa cuando estés listo para acabar con esto te daré un grito todo está muerto muerto joder este hijo de puta se había llevado la despensa entera o sea no me jodas que puto amigo de mierda no me jodas eran pareja ahora te cuento vale te explico ¿te acuerdas que dijo mi socio mi socio mi socio mi socio pues este era el socio se colgó básicamente y no era socio 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 era su pareja estoy a punto de tener más vida ¿listo? ¿vas a estar bien? sí sin problema lo estás haciendo bien creo que debía saberlo no te decepcionaré vale pero es que flipa el socio el socio el socio el socio se llevó básicamente de todo vale ponlo en primera ya lo he hecho no levantes el pie del embrague y cuando empecemos a avanzar sé cómo arrancar embragando ¿cómo demonios? mira me da igual pero no la jodas vale Eli prepárate dale 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 perfecto oye buen trabajo niña lo ha hecho bien pero es que no desde el otro lado a tu izquierda despierda no a puñetazos puedo contigo con el otro no no yo también necesito ayuda mi puta mi puta mi puta mi puta mi puta mi puta enhorabuena ya pasó volvamos a la camioneta hay que ir más rápido mira si conseguimos llegar a la carina lo empujamos puesta abajo alrededor de esa casa a la derecha no no tenemos mucho tiempo hay que volver a empujar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te molestaremos mucho más, Bill 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 Vayamos a la colina Vale, Ellie, prepárate Vale, Ellie, arráncalo ¿Qué es eso, Bill? Sí Bueno, en todos los infectados también lo han oído A la puta camioneta No te molestaremos mucho más, Bill No te molestaremos mucho más, Bill No te molestaremos mucho más Casi nos matan por esa chica Reconócelo Le ha echado a gallas No vais a conseguirlo Toma ¿Qué es esto? No sabes la de coches Que aún tienen gasolina Gracias Mira, Bill Lo de tu amigo Ha debido de ser duro Y yo... En paz En paz Pues largo de mi ciudad Pobrecilla, es verdad, eh O sea, ha sido un cabrón, pero... ¿Y dormir para cuándo? Vale Ya sé que no lo parece Pero este no está nada mal Solo hay un problema Justo aquí Continuará Odio el suspense ¿De dónde lo has sacado? ¿Dónde? Te lo dije Te lo dije Estaba todo por ahí tirado Te lo dije ¿Qué más has cogido? Pues... Esto ¿No te trae recuerdos? ¿Sabes? Esto tiene más años que yo Sí, hace cosas Vaya, menudo clásico Hace muchas cosas Bueno, algo es algo Estoy segura De que tu amigo Echará de menos esto No tiene muchos diálogos Pero las fotos son interesantes Eli, eso no es para niños Hola ¿Cómo demonios pueden Y andar con esa cosa? Suelta, eso quiero Calle un momento Quiero ver de qué va todo este lío Vaya ¿Cómo encaja todo esto? Me estaba quedando contigo Hasta la vista ¿Sabes qué? Esto no está tan mal ¿Por qué no intentas dormir un poco? No tengo sueño No, 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 no Perfecto ¿Qué pasa? Mierda Mierda ¿Vamos a ayudarlo Ponte el cinturón, Eli ¿Qué pasa con ese tipo? No está herido Estoy bien Estoy bien Entonces Sal Rápido ¡Guna 경우에는 ¡Mierda! ¡Darte! ¡Pasad! ¡Pasad! ¡No! ¡No! ¡Yo! ¡Sí! ¡Darte! ¿Qué pasa? ¡Bueno! No ¡No! Mata luego porque Aunque sea asintomática ¡Hijo de puta! ¡Qué cojones les pasa! ¡Recupérate! ¡Nos vamos! ¡Cuidado! ¡Abajo! ¡Aparece, tipo! ¡Recarga! ¡Gracias! ¡En el autobús! ¿Tú qué haces vivo? ¡Aparece, tipo! ¡Wow! ¡No me voy a dejar esto! Sí, supongo. Echa un vistazo a ver si hay algo útil. Entendido. Estamos en Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿El meme del armamento? ¿Para cuándo? Que no sé qué prefiero. Amar, la verdad. Que no, que no. En Estados Unidos, 20 años después de... De cualquier cosa, sigue habiendo armas por todo el mundo. No, ya voy, ya voy. Oye, tal vez podamos pasar por aquí. ¿Por dónde? Ah, buena idea. Venga. Venga. Encuentra algo para que no se cierre. Aquí hay cosas bastante interesantes. ¡Eli! Bien. ¡Adelante! Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Mira. ¿Qué cojones? Putos cazadores. Podríamos haber sido nosotros. ¡Oh! La cantidad de gente que no lo ha conseguido. Teníamos que haber dado la puta vuelta. Seguimos vivos. Más o menos. Venga, salgamos de aquí. ¿Bombos de humo? ¡Toma! Tengo munición de algo. De escopeta y supongo que de fusil. Tengo munición de arma larga. Lo importante ya lo tengo. No he conseguido... No, no tengo la puta todavía. ¿Cómo lo sabes? ¿A qué? ¿Saber qué? Sobre la emboscada. He estado en ambos bandos. Vaya. Entonces, ¿se armará a muchos inocentes? Depende de cómo lo veas. Lo tomaré como sí. Tómatelo como quieras. Supongo que es aquí donde duermen esos capillas. Bueno, donde dormían. Muy bien. 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 Vale, este es un buen sitio Creo que va a ser Algo inteligente Algo inteligente No creo que esos chicos estuvieran infectados No importa, sigamos en marcha Vale, ahí está el puente Esa es nuestra salida de aquí ¿Tú por qué brillas tanto? Estoy silbando Genial, ya tienes algo más para volverme loco Es un personaje maravilloso Es maravilloso simplemente ¿Qué ha pasado aquí? ¿Tu colega hizo esto? ¿Qué ha sido eso? Eli, abajo ¿Dónde aprendiste a disparar? Eli, escóndete Había muchos y no le has dado a ni uno Voy a darte a ti ¡Hala! Sí que te has mosqueado Pues si quieres que te dé clases no me importaría nada ayudarte Sí, claro ¿Dónde coño están? ¿Dónde coño están? Se suponía que estaban aquí Están en la elevación de la autopista No me sorprendería si pillaran a más turistas Andado con una mina de oro ¡Qué suerte, joder! A ver si encuentras algo útil mientras los esperamos Hasta aquí no hay nada Digámoslo Se vean tres, ¿no? Sí ¿No hay nada? ¡Sorpresa! ¡Vamos, putita! Me he cargado a dos y eran tres Ahí está No iba a perder vida en ti Y no ¿Qué vas a hacer? En fin Ese puente está muy lejos Llegaremos ahí ¡Hala! ¡Qué raro! Un puesto de control sin solvado Así son la mayoría de las zonas Este sitio lleva ya un tiempo abandonado Oye, ¿qué pasadores? Sí, yo también Pero guardaoslo Mientras atravesamos esta zona, ¿vale? Ah, ¿tú fuiste? Eso me han contado Sí, una sola tía Pero es que no se rendía Nunca había visto a nadie con tanta energía Nos cargamos al resto en un par de millos Pero para acabar con ella Nos tiramos cinco puta zorras A veces no ganamos el pan, de verdad Sí Estábamos a punto de rendirnos cuando... ¡Dios mío! ¡Eh! ¡A por él! ¡Eh! 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 ¡Por ti que no contaba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! Me ha lanzado munición. ¡Gracias! ¿Pero dónde cojones es esa con munición? ¡Escopeta! ¡Eli, por favor, que quiero... ¡Ah, tía! ¡Ah, ahí está!